El tema de los cocaleros es muy conflictivo, sobre todo porque son poblaciones muy grandes que han venido viviendo de la producción de coca durante décadas y no han tenido, en algunos casos, no han tenido la forma de cambiar a otro tipo de plantaciones y no tienen suficientes salidas económicas para que lo hagan. El gobierno ha intentado ofrecer en múltiples ocasiones cambios en algunas poblaciones, pero en otras, al ser una población muy grande en unas zonas rurales bastante alejadas de los centros de las ciudades, es muy poco probable que el gobierno pueda ofrecer la misma cantidad de ayuda.